Empezando un nuevo año lectivo, el año 2020, con muchas expectativas, muchos trabajos, muchos proyectos, como siempre. Pero bueno, en este momento también muy insertados en este tema que nos toca vivir hoy en todo el país. En primer lugar, el dengue y en segundo lugar, el coronavirus. Nosotros, las directivas que tenemos desde el Ministerio de Educación fue precisamente, en primer lugar, el dengue. Por eso es que hemos estado haciendo proyectos junto con los alumnos. Se está trabajando. Hemos empezado ya en la semana cero, no más, de clase. La verdad que hay unos trabajos y unos temas de investigaciones muy bien hechos, muy bien programados por los docentes, muy profundos. Principalmente en los grados grandes, en quinto y sexto, los docentes se han comprometido con este tema y están desarrollando distintas actividades. Lo que pasa es que como son actividades de mucha investigación, porque el proyecto que han desarrollado es muy investigativo, tienen que hacer también tareas de campo, recién no están iniciando, primero se están informando y después van a hacer toda la tarea de campo. Entonces, este tema nos va a llevar mucho tiempo. Pero como también sabemos que la peligrosidad, o sea, estos meses son los meses más riesgosos, es que yo lo había ya hablado con los doctores de nuestro centro de salud, pidiéndole que no podíamos esperar a que se terminen las actividades de los alumnos, sino también poder informar a la población con anterioridad sobre estos temas. ¿Corría peligro de suspenderse las clases estos días? ¿Qué directivas recibieron ustedes? No, mira, yo casualmente anoche, seguramente muchos lo han visto en distintos programas nacionales, he estado escuchando al Ministro de Educación de la Nación, en donde él manifestaba que por el momento no, es decir, el Ministerio de Educación depende de las disposiciones que toma el Ministerio de Salud. Pero también fue muy claro, hoy decimos una cosa, así dijo el Ministro, mañana podemos estar diciendo otras. Hasta ahora las suspensiones de clases que ha habido en algunas escuelas del norte, Jujuy, han sido por dengue, no por coronavirus. Eso lo dijo también bien el Ministro. Pero bueno, estamos siempre con directivas o esperando lo que surja. Esto es un día a día. Usted dijo bien, ¿no? Primero el dengue, después el coronavirus. Porque las dos temas son importantes, pero bueno, al dengue lo tenemos instalado en Argentina. Es decir, que nosotros en Argentina tenemos más casos de muerte por dengue que no por coronavirus. Bueno, ¿cómo ha comenzado el año? ¿Cuántos alumnos? ¿Qué matrícula? Bueno, la matrícula este año ha disminuido un poquito. Nosotros tuvimos el año pasado 17 alumnos que egresaron y tuvimos el ingreso solamente de 11 alumnos. Entonces ya eso varía. Pero bueno, también ahora han entrado también en este lapso de tiempo 4 alumnos más. Así que estamos con una matrícula de 75 alumnos hasta el momento. ¿En total de la escuela? En total de la escuela, sí. En una matrícula baja. Hay que decir también que esto funciona como secundario también. Sí, a la tarde es el CBU. Y a la mañana nosotros el nivel primario. Bueno, Rosana, esta es la apertura. Por supuesto, Roque te conoce, pero la gente por ahí no. Estamos abiertos a que ustedes nos llamen para informar, para decir lo que va pasando. Sabemos que el año va a ser largo. Ojalá que esta pandemia, como se le ha denominado, pase rápido. Y que todo el miedo que tenemos, a todos les decimos, pueda así como dije yo, pase rápido. Y informar todo lo que están haciendo ustedes a través de los colegios, de los distintos lugares. Sí, exactamente. Fíjate, Guillermo, que son dos enfermedades que la base está en la prevención. Eso ya se nos ha dicho de un primer momento. Prevenir es lo más importante. En el caso del dengue. Es un tema que nosotros en las escuelas se viene trabajando desde varios años. Lo que pasa que, bueno, se ha recrudecido otra vez este año. Pero estamos siempre, desde el Ministerio de Educación han estado siempre muy pendientes con ese tema. Yo aprovecho que vos me estás diciendo que por ahí salimos a diario, en directo, a invitar a la gente que se acerque. Lo mejor es estar informado. Si bien nosotros con los niños lo podemos trabajar, pero una forma de llegar a los adultos y a los padres es a través del centro de salud. Entonces los doctores que tienen la autoridad para poder hablar sobre este tema, los hemos invitado para que nos ayuden y está toda la población convocada ahora a las 9 de la mañana que se acerquen al centro de salud, acá a la escuela, para poder compartir esta charla.